Ok amigos, muy buenas tardes, aquí otra vez, estamos, dirán que está otra vuelta haciendo Víctor ahí de nuevo en la pantalla, ok, estamos aquí con ya la entrega de los anillos, ya saben lo que promete, joyería ese llamante lo cumple, así que para la próxima vez la gente que está ahí, que no tuvo la oportunidad de participar en el sorteo, alístense porque a lo mejor va a haber, como ya viene navidad y todo eso, entonces a lo mejor va a haber nuevos sorteos, para mostrar, aquí están los anillos, en el, en esta parte de acá es para YouTube, así que amigos aquí están, aquí está, aquí tenemos a la señora, que se va a hacer presente acá, junto conmigo, tiene un poquito de timidez, yo entiendo cosas de eso, pero es necesario, como le dije a ella también, este, para mostrarle al público, es que nosotros sí cumplimos, es necesario que ella, también dé unas palabras también, aquí, aquí le hacemos, mira, entrega de los anillos, aquí está la señora, ¿cómo se llama? Coral, ok, la señora Coral, ¿cómo se sintió a sentirse ganadora de los anillos? Muy contenta, muy contenta, sí, ya la felicitaron sus amigos, sí, ok, así que la señora Coral, ya le estamos haciendo entrega de los anillos, y también, este, este, muy pronto vamos a tener nuevos sorteos, amigos, así que suscríbanse al canal de YouTube, en Joyería 6 Llamantes, para próximos eventos que vamos a tener, y que le pareció, ¿cómo se sintió a serse ganadora? Muy feliz, ok, muchas gracias, así que un aplauso para la señora, muchas felicidades, saben, Víctor y Joyería 6 Llamantes, siempre apoya el matrimonio, y que se casen, y que sean muy felices, de parte de su compa Víctor, así que suscríbanse al canal de YouTube, o denle like a la página de Joyería 6 Llamantes, para futuros, este, eventos y cosas de esas, así que vamos a tener, ok, amigos, muchas gracias, doña Coral, por haber participado, muchas gracias, ahí estamos, cualquier cosa ya sabe que estamos para servirle, el video para YouTube, suscríbanse al canal de YouTube, ok, tenemos muy buenos resultados en YouTube, muchas felicidades, a la pareja ganadora, supongo que es una pareja, entonces, y a sus hijos, de parte de Joyería 6 Llamantes, su compa Víctor, saludos, y hasta una nueva transmisión de nuevo, ok.